Con solo una vez que te vi, me enamoré yo de ti Que linda, que tierna, agradable, que loco estoy yo por ti Con solo una vez que te vi, me enamoré yo de ti Que linda, que tierna, agradable, que loco estoy yo por ti Pero como le haré, si no te quiero como amiga Pero como podré, ser el dueño de tu vida He pasado todos los días, buscando la manera de poder Realizar mis ilusiones, a base de tu querer Realizar mis ilusiones, a base de tu querer Enrique Con solo una vez que te vi, me enamoré yo de ti Que linda, que tierna, agradable, que loco estoy yo por ti Con solo una vez que te vi, me enamoré yo de ti Que linda, que tierna, agradable, que loco estoy yo por ti Pero como le haré, si no te quiero como amiga Pero como podré, ser el dueño de tu vida He pasado todos los días, buscando la manera de poder Realizar mis ilusiones, a base de tu querer Realizar mis ilusiones, a base de tu querer Salud Salud